El dúo Dos Santos Redón nace en el año 2014, en la Cátedra de Práctica de Conjunto de la Escuela Universitaria de Música, a cargo de Sergio Fernández Cabrera, que es este bueno guitarrista, compositor de aquí de Montevideo. Y bueno, surge ahí, empezamos a trabajar como ensamble de guitarras en los primeros semestres de práctica de conjunto. Luego regresamos de la cátedra, o sea, terminamos todas las materias y seguimos por nuestra cuenta con este proyecto. Y bueno, estamos muy motivados en seguir tocando y se generó un lindo vínculo humano, entonces bueno, continuamos con el dúo. Abel, siempre desde que empezamos guitarra, en que empezamos a vincularnos, por lo menos en mi caso, fue un pilar fundamental porque fue un gran maestro, un gran pedagogo de la guitarra. Y bueno, estudiamos mucho su obra, sus libros de técnica, su perspectiva de la guitarra. Y es realmente un gran formador. Y por suerte, yo personalmente no tuve la oportunidad de conocerlo, pero junto con Guillermo nos estamos formando con guitarristas que fueron sus alumnos. Entonces, de cierta manera, estamos como frente a Abel. Abel Carlevaro es el fundador de la escuela que yo y Oscar estamos haciendo, la Escuela Universitaria de Música. La técnica es de Carlevaro y es un gran honor participar en este ciclo de guitarras. Vamos a abarcar compositores de origen latinoamericano, como Sergio Fernández Cabrera, que es uruguayo, Javier Farías, que es chileno, y obras como Giuliani, de obras italianas, de compositores italianos, de compositores españoles. Más o menos por ahí se enfoca el repertorio. Es un privilegio enorme para nosotros porque, bueno, es parte de nuestras formaciones. Creo que es relativamente muy importante estar en las instalaciones del Sodre y siendo parte de un ciclo precisamente de guitarras. Entonces, bueno, ambos estamos muy contentos con la oportunidad. Los invito a que vengan el 21 de junio, a las 20 horas, que van a ver repertorio latinoamericano, español, y esto un poco capaz que es un plus, inclusive. ¡Gracias!